Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos Tenerte junto a mí Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos Muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después ¡Eso! Es que te adoro, te adoro Ay, guapura Es que qué costa Tampoco no Estamos hablando que cada uno de los chiquillos